Dina Boluarte, hay algunos policías que están protegiendo a Vladimir Serrón. La presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió este jueves que los prófugos de la justicia, como el líder de Perú Libre, Vladimir Serrón y el exministro Juan Silva, se pongan en manos de las autoridades. Yo lo que más bien diría es que aquellas personas que deban de dar cuentas a la justicia se pongan a derecho. Creo que es lo más loable de la persona, más aún cuando él es secretario general de un partido político, de donde yo he salido y siempre creo que las personas debemos de responder ante la justicia. Dijo desde el distrito de Caraballo. Al ser consultada sobre la búsqueda de prófugos como Vladimir Serrón y Juan Silva, Dina Boluarte trasladó la responsabilidad al Poder Judicial. Sí, mire, de lo que hemos podido ver desde el minuto en que el Poder Judicial citó a los comparecientes para la lectura de la sentencia, el Poder Judicial debió haber previsto que estuviese presente allí al que le iban a dar la lectura de su sentencia. También acusó al PJ de haber comunicado tardíamente a la policía para que los agentes estén presentes en el lugar probable donde se podía haber ubicado al exgobernador de Junín. Después de ello, está no habido, estamos, el Ministerio del Interior en consulta, en coordinación, perdón, no consulta, en coordinación con el Poder Judicial, están tras el señor Serrón. Por otro lado, la jefa de Estado contó que habría policías protegiendo a los prófugos. Yo supongo que hay algunos dentro de la policía, algunos que puedan estar, no estoy asegurando, que puedan estar dando cierta protección a estos señores, pues a esos malos policías decirles que se pongan en contacto con la policía, bueno, que sí lo está buscando, para que pongamos a los señores que están ahora perseguidos por la justicia, ponerlos a derecho como corresponde. Boluarte suelta estas revelaciones en contra de Serrón, ¿crees que lo estén blindando? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones, hasta luego.